Señor Presidente, claramente y a pesar de que hemos trabajado arduamente en aprobar proyectos de ley con miras a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y a acceder a la demanda social de la cual nos hemos hecho cargo los desmanes, destrozos, quemas y atentados vandálicos no se han detenido. Hoy en día, señor Presidente, atendido el hecho de que estos actos no se han detenido me parece que no es pertinente sentarse a analizar la causa de este fenómeno social sino que llegó la hora de hacerse cargo de las herramientas que permiten responder ante hechos como los que hemos vivido en los últimos meses y proteger, antes de cualquier otra situación, el derecho de los chilenos a vivir en paz resguardando siempre el orden público, la seguridad de las personas y los bienes tanto públicos como privados. Por ello, es que valoro el origen de esta moción, ya que es capaz de abordar de buena manera varios de los delitos que hemos visto en los últimos meses y cuyos hechores, lejos de propender hacia la demanda de los derechos sociales no han hecho más que aprovecharse de manifestaciones pacíficas perturbando gravemente el orden público. Es urgente y prioritario, señor Presidente, aislar totalmente a todo elemento vandálico y violento del derecho a manifestación pacífica que asiste a nuestros compatriotas. Es hora, ya Presidente, de detener urgentemente la sensación generalizada de temor y desamparo que existe hoy en nuestro país por parte de la población. A la lectura del texto del proyecto, aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado, es valorable el hecho de que se establecieron penas de presidio menor en su grado mínimo que van de 61 a 540 días para quienes levanten barricadas y para los que pretenden seguir con el que va y la pasa o cualquier otra conducta que impida la libre circulación en casos de conmoción o manifestaciones públicas. Felicito a aquellos senadores de oposición que mediante un acto reflexivo de cordura y responsabilidad aprobaron las disposiciones que lo hicieron posible. Me parece que el texto emanado del Senado es un proyecto más acotado con una relación bastante más acorde a la realidad y los hechos que se han vivido en los últimos meses. Es dicho, señor Presidente, muchas gracias.